Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia y clínica La Luz, doctor en familia. Ha llegado la hora de despedirnos. Nosotros contentos porque usted nos ha permitido compartir el almuerzo de fin de semana con la familia a lo largo y ancho del Perú. No se olvide de seguirnos por redes sociales. Si usted tiene una operación pendiente, háganos saber, escríbanos acá a Panamericana Televisión. Seguramente este programa, doctor en familia y clínica La Luz, resolverá su caso de salud de usted o de su familia. Antes de irnos, un agradecimiento especial a Elenita Tevez, a Florería Sirios y a ustedes, queridos amigos. Un gran fin de semana y con nosotros el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, como siempre, por Panamericana Televisión. Que tengan un gran fin de semana. Un abrazo para todos. Doctor en familia. Doctor en familia. Un programa familiar. Doctor en familia.